Este es el Subaru WRX, un coche que basta con escucharlo para poder entenderlo. Y bien, me parece que estamos ante uno de los coches más especiales del momento, ya que sigue manteniendo toda esa línea y carácter deportivo que la marca ha cuidado desde generaciones atrás, así que en esta ocasión te cuento sus puntos más importantes de su versión GT con transmisión automática. Así que si te parece, comencemos como siempre por hablar del diseño, que sin duda alguna es bastante llamativo y sobre todo muy agresivo. En la parte frontal tenemos una gran parrilla hexagonal, por un lado los faros con tecnología LED, base a con acabado negro mate que contiene los faros de niebla con entradas de aire. Y en la parte media del cofre tenemos una entrada real de aire que se inyecta aire al motor. Encontramos arcos de rueda como faldones en negro mate que me encantan, tendremos rines de 18 pulgadas de aluminio y en la parte trasera tenemos un alerón muy discreto pequeño bien integrado en la cajuela, calaveras detunidas por una barra en negro y una fascia muy llamativa donde se encuentra el escape cuadruple así como el difusor. Así que bueno, como pueden ver tendremos una propuesta de diseño muy firme, muy deportiva, que cumple con todo lo necesario para ser un digno deportivo japonés. Hablemos ahora del interior, que tiene algunos elementos interesantes a mencionar, en este caso lo que llama más la atención es la enorme pantalla táctil en formato vertical de 11.6 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, de manera alámbrica por supuesto. De igual manera destaca la incorporación de asientos deportivos firmados por Recaro, que integran calefacción, ajuste electrónico de 8 posiciones y tapicería en cuero y alcantara con costuras en color rojo. El cuadro de instrumentos tendrá relojes analógicos para el velocímetro, tacómetro y metidores de temperatura, así como una pequeña computadora de viaje. Tendremos aire acondicionado de doble zona y techo panorámico. Como pueden ver el interior cumple en todos los sentidos, y si tu opción también es buscar un deportivo amplio, creo que esta es la mejor elección, de verdad tendrás mucho espacio y suficiente para ir con toda tu familia. Así que muy bien en todos los sentidos. Hablemos ahora de la seguridad, donde tendremos toda la suite de EyeSight. Tendremos 7 bolsas de aire, frenos ABS, control de tracción y estabilidad, asistente de ascenso en pendiente, freno autónomo de emergencia con detección de peatones, alerta de punto ciego, mantenimiento de carril, cámara de reversa, luces altas automáticas, monitor de punto ciego y monitor de tráfico cruzado trasero. Como pueden ver, una de las propuestas más seguras del mercado. Y bueno, es momento de hablar de mi apartado favorito, el motor y mi experiencia de manejo. Donde encontramos un motor de 4 cilindros boxer de 2.4 litros turbo que entrega 271 caballos de fuerza y 258 libras-pie de torque. Esto acoplado a una transmisión automática CVT Electronic, que si, espera, es una de las mejores que vas a poder encontrar. Además de que tendremos paletas de cambio al volante, que envía la potencia a las 4 ruedas a través del sistema de tracción total continua con vectorización de par y distribución variable de par. Esto quiere decir que en carretera tendrás una sensación sin duda alguna deportiva constante, que acelera de manera progresiva, robusta, al exigir al acelerador y retroalimenta completamente al conductor a través de las palancas de cambio y al volante. Tendremos diferentes modos de manejo que cambien la configuración del coche, evidentemente el que vas a amar es el Sport Plus, que te da toda esa entrega de poder que estás buscando. Por su parte, la suspensión es otro aspecto que me gustó muchísimo, ya que para todas las irregularidades de los caminos estará más que bien, se puede adaptar a diferentes condiciones, ya que al final su esencia principalmente fue para correr en rally. Y yo sé que muchos se han preguntado la relación de entrega de poder con esta caja automática CBT y es que sin ningún problema puedo decirte que es una de las mejores del mercado, es muy rápida, es muy precisa y simula muy bien los cambios y de verdad es que la experiencia no se quedará para nada atrás en comparativa con su versión manual. Obviamente son experiencias diferentes, pero no se queda y no deja la parte de deportividad atrás. Ahora te voy a mostrar cómo es el 0 a 100, lo grabé no con el fin de buscar las mejores cifras, sino que realmente te des cuenta de cómo es esta entrega de poder progresiva. Así que nada, el nivel de manejo que tiene se siente muy seguro, muy preciso, explosivo realmente, al final es un coche que te da muchas sensaciones muy únicas y de verdad vale totalmente la pena. Y que obviamente esta versión automática cumple con todo lo necesario para estar a la altura de otro tipo de deportivos y lo hace de verdad muy bien. La agilidad que te ofrece este vehículo es súper generosa, la dirección es muy comunicativa, por lo que sabes muy bien lo que va a pasar y en todos los entornos y sentidos cumple. De verdad es un nivel de manejo que sin duda alguna está a otro nivel. Hablando del rendimiento no está nada mal, me pudo dar unos 8 kilómetros por litro en la Ciudad de México con un tráfico normal, así que bastante bien en este apartado. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de 949.900 pesos mexicanos. Sin duda alguna no es una propuesta para todos, es para los que realmente valoran un buen coche, un buen manejo, mucha precisión, velocidad y que cuentan los días para sacarlo a correr o a carretera. Y bueno, en verdad quedé muy contento con toda esta experiencia que he vivido durante estos días con este WRX. Es sin duda alguna un excelente coche que recomiendo y que por el precio lo vale. De verdad lo vale en todos los sentidos por su nivel de manejo, su diseño tan agresivo, equipamiento, seguridad y sobre todo motorización. Así que nada, déjame aquí abajo en los comentarios tú que opinas, si tienes alguna duda también déjamelo aquí abajo. Y si has tenido la oportunidad de manejar algún Subaru, cuéntamelo todo. No olvides también seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye. Gracias.